...y las cooperativas en general. No sé de qué nos asombramos. ¿Cuánto hace que venimos planteando esto? Que esto iba a ser el cohesión en algún momento. Que se dejaran de utilizar políticamente las cooperativas. Que los poderes concedentes actúan con responsabilidad y no con la irresponsabilidad y el caos con lo que están actuando, con las cooperativas y con los servicios públicos. Por otro lado, vemos un gobierno provincial totalmente ausente, totalmente carente de ideas o propuestas para salvar esta situación. Escuchemos al gobernador hablando con discursos de pajaristas y maripositas y nada dedicándose a los problemas que hoy están causando todas las provincias. El día de junio que no va a ser fecha límite, así que obviamente con estas dos presentaciones en la mano nosotros vamos a tomar una determinación en los próximos días. ¿Cómo recibió usted estas declaraciones, tanto del Intendente Pérez Catán sobre usted? Diciendo que, bueno, si no le gusta esto que han determinado aquí en Trelew, que se vaya de la ciudad a usted. A mí me parece que no hay que juzgarse con disputas verbales cuando acá está claro que hay una cooperativa que nuclea a miles de usuarios y que tengan su derecho a participar en las elecciones, tanto a postularse por ser elegidos como a, digamos, a ir a votar. Después, cuando empezamos con distintas chicanas, en definitiva lo único que queremos hacer es el nuevo poco de atención. ...concedente de una vez por hora tiene que ponerse los pantalones largos y decir, señores, yo soy el responsable de darle a la cooperativa la concesión del servicio. Señores, yo fui el responsable de prorrogar cinco años a esta cooperativa un contrato de concesión que no fue actualizado. Necesitamos urgente reformar el contrato o tomar una decisión. ¿Este sistema no funciona? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo controlamos? ¿Quién lo cambia? Raúl, ¿para vos la solución es la intervención judicial de la cooperativa? No sé si la intervención, pero en este caso, si hay un, dos, tres, cuatro, cinco hechos ya vienen destacándose en el cual no se sabe, si se pierda, o por lo menos lo que la comunidad lee, el usuario, nosotros del Consejo Deliberante, uno lee o escucha de que no se sabe quién cobró, ¿cómo lo pagó? ¿Quién lo repone? No hay claridad. Bueno, si la justicia... ¿Para vos la cooperativa puede seguir prestando a nosotros? Bueno, no podemos pensar sin equivocarnos que alguna vez un tipo pensante se dedicó, porque tenía tiempo de sobra, a escribir cómo sería el estatuto de una cooperativa y ponerle reglas de funcionamiento, cuerpos colegiados con sistemas parlamentarios y de debate, que a su vez tengan distintos tipos jerárquicos de representación, es decir, cuerpos colegiados representativos directos de los socios de la cooperativa, que a su vez debatan, discutan y ponderen perfiles para elegir un cuerpo más reducido, que es el de consejeros que sean amanuenses, transcriptores, significadores de ese gran cuerpo colegiado y los resuman en un cuerpo más operativo de 13 miembros, en el caso de la creativa de Trenet, y que se organizen administrativamente para firmar los cheques, para pagar las facturas, para aprobar determinadas cosas, en una presidencia, una tesorería, una secretaría de actas y otros 8 o 9 consejeros, que en realidad se les llama consejeros, porque son la voz parlante, que de abajo, cuerpo de delegados, les sube las directivas al presidente para que gestione, para que ejecute. El tema es cuando se confunden los perfiles, cuando se confunde o no se conoce el funcionamiento cooperativo, cuando el poder concedente, el ejecutivo, el municipio, en el tiempo de Di Benedetto, considera que va a ser mejor trasladarle a la cooperativa Aguas y Cloacas, para que se maneje con el espíritu democrático, parlamentario, representativo, funcional de una cooperativa, porque desde el año 58, la cooperativa venía dando buenos resultados en el manejo de los servicios de la electricidad, del transporte al usuario del rubro de energía eléctrica, en aquellos tiempos funcionaba la cooperativa, los delegados no estaban pintados, los balances se cerraban, y había accionistas que recibíamos los dividendos con un papelito, un documento, que nos preguntaba si lo queríamos incorporar al capital social o lo queríamos retirar en un plazo de 60 días. Pero cómo se fue desvirtuando y confundiendo, y cómo una cooperativa le fue abriendo la puerta a personas que no tenían, a lo mejor muy competentes, porque no voy a poner en duda la competencia de muchos que pasaron en los últimos tiempos por la cooperativa, ni tampoco tendríamos por qué poner en duda el sentido, el buen sentido de querer gobernarla, de querer conducirla, pero a lo mejor el perfil se encuentra con una descripción de comportamiento que raya entre la soberbia y la altanería. ¿Y cuál es la diferencia entre la soberbia de un presidente y la altanería de un presidente? Si vamos a analizar lo que significa la palabra soberbia, viene del latín superverbia, orgullo, o del francés o gay, que es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de todos los otros, por encima de todos los demás. Bueno, estamos en problemas, porque está definiendo a una persona que no escucha, y mal puede ser un referente de los otros, de esos cuerpos colegiados, que tiene en su mesa chica y en su gran cuerpo de delegado, una persona que no escucha, que decide por sola, que ordena, que manda, que es autocrática. Suele confundir altanería o arrogancia con soberbia. Sin embargo, la soberbia es concreta, con el deseo de ser el que impone, una cosa basándose, a lo mejor, nada más que en la satisfacción de su propia vanidad, de yo, yo soy empresario, yo vengo de lo privado, yo sé lo que tengo que hacer, yo lo voy a hacer, me importa qué carajo lo que diga la justicia, esto se maneja así, para que cierren las cuentas, necesito esta plata, y esa es toda la razón autocrática y soberbia de un presidente, que si fuera altanero, tendría otro significado, tendría otra forma de comportamiento, otra conducta, no tan reñida, no tan reñida con los intereses de los socios de la cooperativa. Decíamos que una persona que fuese altanera, podría tener un grado de compatibilidad, una presidencia de una empresa social medianamente grande, una pyme interesante, que factura varios millones, 27, 29 millones de pesos por mes, que maneja más de 350 empleados, pero la altanería difiere de la soberbia, en cuanto a que es, digamos, un masaje al ego, que da confianza a la autoconfianza, y que la retransmite, y que por eso seduce y conduce a un grupo de personas. Pero fíjense que para nada el altanero es soberbio, autocrático, sino que es un manejador de la situación, que recibe todo eso que viene del cuerpo de legados, todo eso que viene referenciado, después filtrado por su cuerpo de consejeros, y lo conduce, lo gestiona, lo lleva a la práctica. En este caso es interesantísimo el que estamos viviendo, porque estamos, yo no sé si decir soportando, un caso atípico. Venimos de hacer un tremendo esfuerzo por destronar las listas únicas que se habían apoderado, Merceda Contubar, Milos de Gallos y Medianoche, y lo que hicimos fue permitir el encastrado de algo que peligrosamente puede llegar a ser peor. En este sentido es donde queríamos que ustedes puedan ver qué significa esta forma autocrática, esta forma autocrática de conducir un cuerpo colegiado que lo desnaturaliza y que lo puede llevar a un riesgo de quiebra muy perjudicial para toda la masa societaria. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.